En el 2019 iniciar la construcción de la planta Miravalles, traerle la segunda planta que le traiga agua de la presa Picachos llamada Agua Rodada a la Ciudad, que hoy ya tenemos problemas de escasez, particularmente en zonas altas. Esta planta estará ubicada en el pueblo de Miravalles, se tomará el agua a la altura del pueblo de Tecomaté, Siqueros, y es una obra de 1.000 a 1.200 litros por segundo, que traerá como consecuencias que Mazatlan tendrá agua ya para los próximos 25 años.